¡Hola a todos! Ya soy Carmen y así es, hoy 11 de noviembre, Yux MX cumple 4 años. Y como todos sabrán, esta es una fecha muy especial para mí, ya que Yux MX, esta tienda, para mí es un sueño y es un gran logro poder tenerla, y sobre todo poder compartirla con todos ustedes. Entonces me encanta poder, de alguna manera, darle las gracias a todos ustedes, ya sea que vean los videos, ya sea que nos sigan en las redes sociales, y sobre todo que compren sus ukuleles con nosotros. La verdad, se los agradezco muchísimo. Ustedes hacen que Yux MX siga existiendo, ya que no es tan fácil tener un pequeño negocio hoy en día, especialmente comparándonos o compitiendo con empresas mucho más grandes que nosotros. Pero gracias a todos ustedes, porque tenemos 4 años, y la manera en la que mejor se me ocurre celebrar esto con todos ustedes es regalando cosas y haciendo algunas ofertas y demás cosas. Entonces, rápidamente les voy a decir todas las ofertas y todas las cosas especiales que vamos a tener para celebrar nuestro cuarto aniversario. Muy bien, entonces la primera cosa que les tengo que decir es que todos los ukuleles en la tienda van a tener un descuento, van a tener algún tipo de oferta, y estas ofertas, estos precios que van a poder encontrar, no se van a volver a repetir nunca. Ya saben, con la pandemia y todo lo demás, los precios están subiendo, entonces también el precio normal que tienen los ukuleles hoy en día ya no va a ser el mismo. Todo está subiendo, entonces si quieren aprovechar, los precios actuales ya no van a existir, pero sobre todo van a tener ahorita un descuento. Entonces nunca van a poder volver a encontrar los ukuleles que tenemos en Stock al precio que los tenemos. Va a ser el mejor precio que les podemos ofrecer. El segundo anuncio es que vamos a tener, obviamente como cada año, algunos regalos para todos ustedes. Junto a nuestros increíbles amigos de Bamboo, vamos a estar rifando este increíble ukulele. Este es el ukulele soprano, el modelo es Honolulu. Si ustedes quieren ganarse este ukulele, lo único que tienen que hacer es irse a nuestro perfil de Instagram. Ya saben, yuxmx, el link está en la cajita de descripción. Pero ahí lo único que tienen que hacer es, obviamente, buscar la publicación que tiene la foto de este ukulele y seguir los pasos que vienen en la cajita de descripción o en la descripción de la foto que tiene este ukulele. Entonces simplemente, ya saben, váyanse a nuestro perfil de Instagram y sigan los pasos que son bastante, bastante sencillos. Además, vamos a estar rifando este increíble ukulele Mahalo. Este es el tamaño concierto. Para ganarse este ukulele, lo único que tienen que hacer es, si ustedes ya son clientes o han comprado algo con nosotros, lo único que tienen que hacer es mandarnos la foto de lo que ustedes hayan comprado con nosotros, ya sea un ukulele, un accesorio, lo que sea. Nos tienen que mandar una foto a info.yuxmx.com y lo único que tienen que decir es, en el sujeto de su correo tiene que ser aniversario y dentro del correo tienen que poner la foto de su instrumento, de la compra que hayan hecho con nosotros y además tiene que venir su nombre y de dónde son. Entonces, nada más, la foto de su instrumento, la foto de su compra que hayan hecho con nosotros, tiene que venir su nombre, de dónde son y ya saben, eso mandarlo al correo info.yuxmx.com Y listo, de esa manera van a estar participando para ganarse este ukulele concierto de la marca Mahalo. Y para todos nuestros seguidores de YouTube, no crean que nos olvidemos de todos ustedes. Para ustedes les tenemos este ukulele soprano de la marca Kala. Este es el Ukadelic de Kala, el color es azul. Si ustedes quieren ganarse este ukulele, lo único que tienen que hacer es, obviamente, estarnos siguiendo aquí en YouTube y simplemente también dejar un comentario en este video diciendo qué les gustaría ver en este canal. Qué video les gustaría que hiciéramos en este canal. Entonces, muy muy sencillo, si quieren ganarse este ukulele soprano, lo único que tienen que hacer es estarnos siguiendo aquí en YouTube y dejar un comentario de qué les gustaría ver en el canal. Y así de sencillo van a poder participar para ganarse, obviamente, este ukulele. Todas las rifas se van a hacer totalmente al azar, no va a haber preferencia de ningún tipo, entonces todo va a ser al azar para que no haya ningún problema. Y los ganadores de estos ukuleles van a ser anunciados el día 25 de noviembre. Entonces, recuerden, para participar tienen las opciones que ya les dimos y el sorteo empieza a partir del día hoy, 11 de noviembre, hasta el día 25 de noviembre. Muy bien, y para terminar los anuncios del cuarto aniversario, tenemos esta increíble colaboración junto a Pink Tank, una increíble artista potosina. Si ustedes quieren obtener este ukulele único en el mundo, no se va a repetir, no va a haber otro igual. La temática es México, toda la fauna y la flora mexicana. Ya saben, la mariposa monarca, la flor de cempasúchil, el ajolote, etcétera. Todo lo relacionado con México. Ya saben, la urraca. Y además viene con su pin, está todo totalmente, tiene una intervención, ya saben, está totalmente pintado, toda la caja, la espalda, el frente, inclusive el cuello. La verdad es que es un ukulele hermosísimo. Y este obviamente es un ukulele único en el mundo, no va a haber un ukulele igual como este. Si les interesaría comprar esta increíble colaboración junto a Pink Tank, este ukulele va a estar disponible a partir del 11 de noviembre en nuestra tienda. Entonces ya saben, simplemente van en la cajita de descripción, si no ya saben, www.yuxmx.com y este increíble ukulele, esta belleza de ukulele va a ser totalmente suyo. La verdad es que es una belleza. También les voy a dejar aquí, va a estar apareciendo en su pantalla, el Instagram para que puedan ir a seguir a Pink Tank. Ya saben, la pueden seguir en Facebook en todos lados. La verdad es que es una increíble artista. No olviden seguirla y seguir su trabajo porque hace cosas increíbles. Y ya saben, si quieren tener esta hermosura de ukulele, lo único que tienen que hacer es ir a www.yuxmx.com Y bueno amigos, eso serían ahora sí todos los anuncios parroquiales de nuestro cuarto aniversario. La verdad, una vez más, muchísimas gracias a todos ustedes por ser parte de la comunidad. Ya sea que vean los videos que nos sigan en las redes sociales o que hayan comprado con nosotros. La verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Si uno a ustedes no sería posible seguir con este sueño. Para mí es un honor y un placer tener esta tienda. La disfruto muchísimo y me encanta poder transmitir el amor del ukulele con todos ustedes. Y sobre todo de la música, que todos sigamos disfrutando de la música. Y como digo en todos mis videos, yo soy Carmen, que la buena música los acompaña.